Comienza la implementación en esto, porque es urgente, porque es urgente, por eso es que dice ahí, para crear un modelo de proficio, que es proficio, porque es renovación tecnológica, mayor relación con escuela-comunidad, por eso es que yo creo que no le podemos dejar al gobierno, la organización es humana, por eso es que dice escuela-comunidad, pero tenemos que tener la fundamentalidad, ok, bueno, vamos, vamos.